Como cada año es tradición, con la representación de los tres tenores chilenos, el municipio de Concon marcó la previa de la fiesta de los Fuegos Artificiales 2017. Con un privilegiado atardecer de fondo que sólo el borde costero puede ofrecer y un entretenido show pirotécnico, la comunidad conconía disfrutó del tradicional espectáculo de los tres tenores chilenos, evento que año a año el municipio realiza en el marco de la festividad del fin de año. Durante una hora José Azócar, Leonardo Paul y Gonzalo Tonkoviak deleitaron a un centenar de personas con interpretaciones de obras como La Traviata y Nesum Dorma. La misión de los tres tenores chilenos es tratar de acercar a la gente un poco a la música lírica porque nos hemos dado cuenta que a veces la gente por prejuicio no escucha ópera porque piensa que no la entiende. Entonces nosotros queremos un poco mezclar esto de la música popular con la música lírica y hacer un show más cercano para todo el mundo para que justamente podamos desarrollar este maravilloso arte en este país. Todos los años vamos entregando este tipo de actividades culturales que permiten dar un mensaje para que la gente sepa que en Concon se inicia una gran cantidad de actividades durante todo este tiempo estival. Con esta presentación en la Playa Amarilla, el municipio da inicio a las actividades de verano que tiene preparadas para la comunidad, ya extranjeros y turistas que por estos días ya se asientan en el borde costero de la capital gastronómica de Chile.